La gobernadora Clara Luz Roldán anunció este miércoles toque de queda y ley seca extendido desde las 8 de la noche del 31 de diciembre hasta el mediodía del 3 de enero en todo el Valle del Cauca. De acuerdo con la mandataria, este esfuerzo de las medidas se da por el inusitado aumento de contagios por COVID-19 en el valle, el desabastecimiento de medicamentos y riesgos frente a reacción inmediata de la red de salud. La medida se anunció minutos después de las restricciones en Cali, donde el toque de queda y la ley seca serán extendidos desde las 9 de la noche del 31 de diciembre hasta el mediodía del 3 de enero. La gobernadora indicó que pronto será divulgado el decreto con las especificaciones y excepciones en el Valle del Cauca. Confirmamos directamente desde la gobernación que esta medida es necesaria ante la urgencia sanitaria en la que estamos inmersos con una ocupación de camas UCI cercana al 95%. El alcalde de Tuluá, John Jairo Gómez Aguirre, se refirió a las medidas departamentales que este miércoles 30 decretó la gobernadora del valle y por las cuales la ciudad adopta ya que es uno de los 40 municipios en los que aún sigue vigente el decreto. El municipio de Tuluá se acoge y hará todos los esfuerzos administrativos y policiales para hacer cumplir el decreto 1884 del 30 de diciembre, donde nos piden a los ciudadanos vallecaucanos, entre ellos los tulueños, quedarnos en casa desde hoy 31 de diciembre, 8 de la noche, hasta el 3 de enero. Medida muy necesaria para preservar lo más importante, la vida de los vallecaucanos. Acogemos y haremos todo el dispositivo necesario, administrativo y policivo para el cumplimiento de la medida.